Encontraron a un hombre sin vida en la colonia Juan de la Barrera. Él se encontraba oculto entre los arbustos y tenía un disparo de escopeta. El reporte de una persona inconsciente entre los arbustos de la calle Nicolás Bravo, al cruce con la calle Colegio Militar en la colonia Juan de la Barrera, movilizó elementos policíacos. Terminaron encontrando el cuerpo de un hombre. Le habían disparado con una escopeta hasta asesinarlo. Paramédicos fueron los que confirmaron la muerte. ¿Qué se le aprecia ya cuando llegan ustedes? Al arribar a la escena nos encontramos en un lote valdío a una persona del sexo masculino al padecer herido por proyectil de arma de fuego. ¿Dónde presenta la herida? Sobre el cráneo y rostro. Aunque salieron vecinos, nadie reconoció al hombre de aproximadamente 35 años. El cuerpo finalmente fue llevado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Con imágenes de Alan López, Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.